Con la mirada puesta en cuidar los protocolos, en rogar que esta maldita pandemia que nos vea afectado en todo el mundo, empiece a contenerse, porque son muy muchos los catamarqueños que se han visto afectados, no solamente en el ámbito laboral, sino también algunos que han quedado con secuelas, culpa de este virus, y también cuantos conocidos y amigos que han fallecido, nosotros en nuestra actividad gastronómica, un trabajador gastronómico falleció por este virus. Esperemos que esto empiece a nivelarse y posiblemente ir bajando, porque es muy triste ver el efecto que genera este virus. Y con respecto a nuestro trabajo, creo que ya son muy muchos días que estuvimos cerrados, muchas inconvenientes tiene nuestro sector, porque no solamente hay que mantener la fuente de trabajo, sino también hacer que sea una actividad que genere cierto grado de rentabilidad, porque si no, no tiene sentido para que está. Pero somos optimistas y siempre miramos para adelante, siempre hemos salido de muchas crisis, porque sabemos que somos un servicio no esencial, por la cual cada vez que hay una crisis lo sentimos. Pero, como dije en otras oportunidades, quiero que esto siga para adelante, creo que vamos a salir, ustedes saben que el invierno en Catamarca no es tan duro, seguramente más tarde las mesas van a estar con más gente. Si bien es cierto, el sábado y domingo no podemos trabajar, pero si esto avanza, esto que decía que vaya mejorando, cuando nos permitan trabajar sábado y domingo, uno de los días que más gente sale a nuestras actividades es los días domingo al mediodía, así que yo ya me lo imagino todas estas mesas con gente, así que muy optimista, y también reconocer que tanto el gobierno provincial como municipal también se han comprometido con nosotros a ayudarnos para que esta actividad empiece a trabajar, así que contento. En la actualidad, ¿cuál es la asistencia que recibe el sector gastronómico, los empresarios desde el gobierno, desde la municipalidad? Bueno, nosotros ya llevamos seis desembolsos del gobierno de la provincia, los cinco primeros, perdón, coincidían en 6.000 pesos por cada trabajador, hay una cantidad superior a los 850 trabajadores en toda la provincia que están recibiendo este auxilio, últimamente se han ido incorporando nuevos establecimientos que no habían entrado en primera instancia, y ese mismo beneficio hoy significa 15.000 pesos por cada trabajador. Ya la primera cuota ya la han cobrado, se está preparando para el transcurso del mes del segundo pago, además el gobierno les ha otorgado a todos los establecimientos no pagar la luz durante el mes de junio y julio, y además también están accediendo a un beneficio que el gobierno de la provincia les da a cada empresa para gastos fijos propios, que también creo que lo han reconocido los empresarios que les ha venido muy bien, y abriendo los establecimientos, y como les dije anteriormente, que pasemos el mes de junio, julio, y que el verano sabemos que vamos a trabajar bien, yo creo que estaríamos volviendo, y que lo más significativo también ha sido cómo se ha comprometido el señor Intendente de la Capital, a ayudarnos a que estos establecimientos sigan funcionando en forma regular, y que siempre estará dispuesto para que nuestros trabajadores puedan tener previsibilidad en ese trabajo. Durante el tiempo que estuvieron cerrados los barrios, hubo críticas hacia el gremio, hacia usted, de algunos empresarios, ¿cómo las tomó? Mire, cuando uno está padeciendo cosas que a veces no son deseadas, siempre tenemos estados emocionales que nos producen ciertas cosas que creemos que la responsabilidad o las causas están en otro lado, pero yo creo que nosotros no hemos salido a contestarle a nadie, ni tampoco a criticar a nadie, porque hay que estar en la... Nosotros no solamente representamos trabajadores, también tenemos trabajadores en nuestra institución, y esa gente también ha tenido muchas dificultades para cobrar, porque producto de esta realidad, todo el sector empresario no solamente ha tenido dificultades para pagar los salarios de sus propios dependientes, sino también con las obligaciones que tienen con el gremio, especialmente lo que es los servicios de la obra social. Que eso también se habla muy poco, pero tampoco es una cuestión para ponerse a llorar, pero es una realidad, las dificultades, y qué triste sería que un trabajador se quede sin coberturas médicas por la falta de cumplimiento de los aportes. Que sabemos que es una cuestión no deseada de los empresarios, pero en esa búsqueda de diálogo y de consenso es que seguimos trabajando junto a quienes nos representan, que son las autoridades de la asociación, y todas las gestiones las hacemos en conjunto, y eso nos ha llevado a que todas estas cuestiones se vayan superando. Y es un poco más.